¿Qué es la dimensión no palpable? 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 Es decir, no se puede seguir cometiendo el mismo error de creer que el régimen esta vez sí lo va a hacer bien. Porque al final de cuentas lo que estamos viendo, mis queridos amigos oyentes, es el mismo episodio. Y aquí leía, por cierto, en redes ahorita hace unos minutos que algunos decían, bueno, pero es que es mejor un acuerdo imperfecto antes que un conflicto prolongado. Y muchos se olvidan que el acuerdo imperfecto, al final de cuentas, se traduce en prolongación de conflicto. Porque lo que no se puede aceptar en Venezuela es volver a caer en el cuento de que si se dialoga y se llega a un acuerdo imperfecto, el régimen va a ceder. El régimen es un régimen criminal, lo hemos dicho. No opera bajo la lógica convencional de la política. Y por lo tanto, si estamos en un contexto de conflicto, en un contexto de guerra, hay que entender qué estamos enfrentando. Mientras no sigan conduciendo al mismo camino de las falsas elecciones, de los falsos diálogos y ahora de la normalización, que es la normalización de la muerte para la estabilidad política del régimen, pues lamentablemente Venezuela entonces sucumbirá definitivamente como república y como nación.